... Actividades para los más chicos, lo decíamos, todavía hay muchos días por delante de las vacaciones de invierno y la Casa del Agua es una alternativa, es una iniciativa de aguas santafesinas donde se les hace un recorrido a los chicos, se les enseña de dónde, cómo viene el agua y además, cómo hay que cuidar. El ciclo lectivo que se llama la Casa del Agua es un ámbito muy agradable a la orilla del río, en la planta potabilizadora está hecho en una casa muy bonita, antigua, que ha sido reciclada específicamente para recibir a las delegaciones escolares normalmente trabaja con dos o tres cursos por día durante el ciclo lectivo pero pensamos en las vacaciones de invierno abrirlo para todo público o sea, durante los jueves, viernes y sábados de las vacaciones de julio va a estar disponible para que cualquiera que esté interesado en conocer cómo se potabiliza el agua la importancia del agua en la naturaleza, en la vida humana y en el resto de los seres vivos todo un circuito didáctico y que también incluye un show educativo y que también es un entretenimiento pensando que estamos de vacaciones, ¿no? Los chicos lo toman bien, ¿no? ¿Se han interesado, han participado de este tipo de propuestas que se han realizado allí en la Casa del Agua? Sí, sí, absolutamente, nosotros llevamos en dos años de actividades más de 15.000 visitantes pensamos que en estas vacaciones de invierno tranquilamente va a haber 500.000 personas visitando este espacio y bueno, valorándolo en este sentido, o sea, buscamos que sea un espacio de educación de valoración del recurso agua, pero a la vez que sea un lugar de entretenimiento realmente está pensado para que los chicos y los padres que los acompañen pasen un momento muy agradable.